Bueno, respecto del hecho que tuviera ocurrencia en el barrio Ginés Benítez, se determinó por, luego de la autopsia correspondiente, que la criatura, la causa de la muerte de la criatura es asfixia por sumersión, luego de montar un operativo tendiente a dar con la madre de esta criatura, en horas de la noche se logró la detención de la madre de la criatura fallecida y también de un masculino que aparentemente sería la pareja de esta mujer, lo que no sabíamos en principio era si fue arrojado sin vida en ese lugar o murió en ese lugar donde fue hallado y se determinó que efectivamente la causa de la muerte fue por asfixia por sumersión, o sea que el bebé fue ahogado, diríamos en el lugar. ¿Cuál es la carátula de esta causa, doctor? Y en principio este hecho encuadraría dentro de las previsiones de un homicidio agravado por el vínculo respecto de la mujer y bueno, respecto de la pareja, tendríamos que corroborar si tiene el vínculo o no con esta criatura fallecida. Y sobre el hecho del barrio Parque Norte, ¿qué información nos puede brindar? Luego del examen de autopsia realizado ayer, se determinó que esta criatura que fue hallada dentro de un domicilio donde habría sido enterrada dentro de este domicilio, lo que en principio parecía suponer como un supuesto aborto, luego se determinó que esta criatura nació con vida, por lo cual hubo que modificar la calificación respecto del hecho y suponer que se trató de un homicidio. Hay una mujer detenida, que sería la madre de la criatura fallecida.